Y llegó tu mazo Harstor Ruega que no te haga pedazos Harstor Apúrate a pensar Es fuerte Debes vencer A triunfar Es horrible Buenas, buenas, buenas queridos taberneros Y bienvenidos al canal Jason Game Y hoy les traigo Odín Reno Si, no es el Bram, es el Odín Volvió Odín con todo, muchacho Reno lo reemplazó bastante Pero bueno, ahora encontraron esta lista Que es más fuerte Además no sufre tanto contra las pestes En cambio el otro sí Justamente porque no se activa Bram En cambio este no hay problema Llegamos a Reno también Porque roba mucho Al igual que el otro mazo Con Acólito del dolor Filotormenta Acólito del dolor Y réplicas Roba como un campeón esto Además de robar con armareda de piel También roba con bloquear con escudo También roba con el tótem Y desde las profundidades Para generalmente descontar Odín Hacerlo en turno 6 Después tenemos Señor Aletardo También que si Cuenta como robo, muchachos Porque si tiene una mano malarda O necesitan Odín Pueden hacer esto Y también esta lista Cuenta con Rift de Estrola Esta lista ahora la han sacado Los jugadores pro han sacado Embate Que llevaba embate Infligido de daño Nebiro Si sobrevive robo una carta Para más robo todavía, muchachos La han sacado por Rift ¿Por qué? Porque Rift no da mucho daño Sobre todo poner Estrella del Rock Con Rift Nos da mucha armadura Y la armadura esa es mucho Para que suma Odín Y si tiran con gran final Copia el Rift anterior O sea, imagínense Lo van a ver en la partida, muchachos Puedo hacer ese combo OTK Tremendo 40 de daño En un solo turno, muchachos Con Odín Reno Bueno, después la lista Más o menos lo mismo Que las otras La onda es ya les digo Robar mucho Ir controlando la mesa Robar mucho Una vez que sacamos Odín Pum Al otro turno Pueden llegar a ser OTK Muchachos 40 vidas pueden sacar Al otro turno Que sacan Odín Tremendamente fuerte Así que bueno Mulligan de esto, muchachos Yo les diría Que se queden Bueno, el azote Contra masos agresivos Bloquear va bien Contra masos agresivos Filotormenta El Totem siempre Acólito de Dor Y es muy buena carta Es muy buena carta No contra agro Pero sí contra masos controleros Desde la profundidad Es contra masos controleros también O sea, masos controleros Que se ve guerrero, muchachos Porque todo lo demás No es control Es más agresivo Midrange las plagas, ¿no? Bueno, en caso de que sea Mirror O guerrero contra guerrero Dejen, busquen siempre a Odín Muchachos Y con esto se puede buscar a Odín Bueno, también tienen réplicas Contra masos agro Que es lo que más se ve, ¿no? TK Paladín Y qué más se suele ver Y más o menos Ah, y el brujito Y el brujito Esto le va a servir mucho Todas las áreas Así que Bueno Maso entrete Divertido Mucho daño Van a ver las cosas locas Que hacemos con este maestro Y dejen su like, su suscripción Y aguantelos, pibes Por fin Uno que no es DK Mamita, querida Como Sé cuántos DK salieron Jueguen brujo contra DK Esto también dicen Que va muy bien contra DK Pero No lo comprobé Esto está bien Porque es para sacar Escudo Divino Esto no me gusta Porque no saca Escudo Divino Aunque si yo juego esto primero Después lo va a matar Y el arma está buena Pero no tan buena Acá queremos Filo, Tormenta y Coso Creo que sí Vamos a ir a buscar a Filo, Tormenta Y El otro hechizo Bueno El de 6 es caro Bala en leyenda Bueno Este sí Que hasta ahora No lo había visto Hagamos un poco de ruido Muchachos Mirá la combinación Combinación Sacamos 4 de armadura Y robamos una carta Bueno Que lleva los 2 boys Ok Mirá Otro más Bueno Todos los hechizos De 6 Robamos Amigo Bien Eso me gusta Porque se va a morir Todo Si Saca más Que también me gusta Bien Me encantó Me encantó Vamos a hacer esto Primero Que ganamos más chapa Todavía Genial Este lo hicieron Contrapala Muchachos Yo se lo dije Cuando la develaron Dijo esto Contrapala Uh Bueno Perfecto Menos mal que tenemos otra Uy Falla geológica De infralar Bien ahí Bueno Por ahora estamos tranqui Mientras tengamos Vengan las áreas Necesitamos el robo Ahora Acólito Y la tormenta No dejar nada en mesa Porque Se viene el estallido Resistimos juntos Resistimos juntos Resistimos juntos Resistimos juntos Resistimos juntos ¿Quedó claro? Y dos de estas Están muy bien Porque Buffan Un montón Las otras Solo que No entran Todas Ven Nosotros peleamos Uh Vino el amiguito Espera Yo quiero que Pasarle mucho daño Pero no Tengo que traviar Todo eso Resistimos juntos Resistimos juntos Resistimos juntos Resistimos juntos Eh Y da igual Olvidate que te deje uno vivo ¿No? A ver Lo bueno es que si tiene un área Ahí está Hace tres Me buffa los otros dos Ahí está 9 9 18 Y ya se viene 18 Es uno de 20 21 No 18 Es uno de 20 21 21 Y que puedo buscar más No Vamos con amigo Vamos a hacer así Tres Odín Parecen los hermanos de Odín ¿No? Son los Ustedes que saben El lore Muchacho Valkir campeona Son Valkir Son sirvientes de Odín Otro Otro más No Perdiste amigo ¿No? Se parecen Tienen el mismo Sí Tienen que ser sirvientes de Odín Fíjense el casco Es igual El casquete es igual Tenial Un poco de lore Muchachos Traiganme lore Brujo No sé Contra el brujo No juegue todavía Ojo Esto combina muy bien También Miren Más 2 de ataque Y pone armadura Y combina con esto Así que no sé Si esto lo voy a sacar Tal vez Es todo robo En realidad Sí Pero necesito áreas También por las dudas Sí Pero esto te va a dar cosas Turno 1 ¿Qué hago? Nada Turno 2 O bajar esto O matar un bicho Turno 3 Puedo meter esto Y esto Si no Este lo saco Vamos a dejar esto No sé No sé Si está bien hecho El mulligan Creo que sí Porque las demás cartas Son más acá Salvo buscar alguna área Filo tormenta ¿Hago moneda esto? Creo que sí Porque va a robar Dos cartas Ahí está Réplicas Genial Bueno no Prefiero filo Por el 7-7 Esto no mata 7-7 Qué cosa rara ¿No? Sacaron las otras áreas Que son buenísimas Las de forjar Y dejaron esto Con Upa Upa ¿Qué pasó Que arrancamos mal? Uuuh Genial Muchacho Está bien hecho El mulligan Entonces Ahí está La filo Contra agro Creo que El mulligan Que hice Está bien Y esto Como les dije Va muy bien Con esto Ok Apenas Pero se descartó Una carta Al menos El más 3 Ah Esa es la lista Seguro que Traje yo Que seguía leyendo Bueno Esto es más Dos Así que no Nos hace nada No tengo moneda Ahora Filo tormenta No Filo tormenta No me gustaría Tres Danieles Necesito Un plan Sí Porque activo Esto Para el turno Que viene Y esto Me lo saco Por ahora Bien Otra Filo Sacá Tu 7 7 Aunque A la Filo No le va a Hacer Nada Pero Le No Tiene que Tirar No Si saca El 7 7 Estamos Complicados Tiene que Tirar Réplica Y Filo Tormenta A él Le conviene Bueno El 6 8 Ahí está Uy Se sacó Dos Maná Ojo Con esto Hago Cuatro No Dos Filo Tormenta Una De esta Y otra De esa No Dos Filo Tormenta No Amigo Mirá Si tuviese Otra De Está Bien Si tenía Otra De esta Era Genial Asamos Esta Y Filo Tormenta Se quedó Con cuatro De maná Eso Está Bueno Ahí Te saca Otro Saca Otro No Te tiró Otra Filo Tormenta Genial Bueno Vino Odin Muchacho Vino Odin Esto Está Bien Vamos Con ese Que tiene Más Salud Porque Es más Probable Que ponga Más 3 3 Y Con Filo El Tema Que Nos Se sacaban Las Arias Ya Usamos Dos Ojo No No está Fácil Esto Tengo que Empezar A robar Bueno Acá Tengo Robo La Armera Estos Te pueden Atracar Te pueden Atracar Sobre Todo Si no Encontramos A Coli Todo el Dolor Si Encontramos Robo Zafamos Sin Robo No Más 3 Más 3 A Eso Ok Ok Más 3 Más Eso El próximo Turno Ya no Pega Eso Ah Justo Mira 2 4 Vamos A hacer Así Ok Yo puedo Intercambiar Y hacer Esto Y me salen Dos Riffen Ese Ese 3 3 No 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 Y esto Ya el otro 3 3 Se lo Descarto Así que No Tiene Más Para Buffar Solamente Se hace Con El Con La Ubicación En el Video Que Subí Que Seguí De Leyenda Pueden Ver Como Funciona Bien Ok Golpea Ese Mirá Filo Tormenta Ahí Bueno Ahí Tengo Filo Bien Papá Bien 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 Acólito Con Filo Robamos Un montón Ah Pero Él sacó Muchos Barriles No No Sé Esa Me parece Que La Cagué Ahí Me Parece Que La Cagué Se Va A Quemar Carta También No Se Quema Carta Bueno Esto Sirve Con Coso Creo Que Acá No Bajo Nada H Bueno Acá Estamos Complicados Porque Va a Tirar Tiene Demasiadas Porquerías En la Mano Si Este No Puede Ganar Generó Muchas Cosas Le Regalé Estas Porquerías O sea Yo Robé Pero Él Sacó Muchos Barriles Y No Sé Si Llega A Ser Odín Y Después Toda La Bola Me Parece Que Es Que Sin Odín No Ganamos Así Que Estamos En La Misma 21 Cartas Tiene Él Y Yo 11 Muchachos Bien No Le Descargo Bueno Estaba La 3 6 7 8 Ok Cuidado Con eso Igual Pongo Odín Que Tiene Mucha Estadística Reno No Está Activo A Todo Nada Acá Se Pierde Se Gana Es Más Proble Que Perdamos Aparte Con Eso En Mesa Se La Tiene Que Jugar A Ganarme Porque Corre Riesgo De Perder El Próximo Turno Yo No Creo Que Lo Mate No La Más Tres Más Tres Ya Los Perdido Ya Los Usó Bien A 8 8 Perfecto Y Eso Que Pega La Cara No No Vaya De Lo De K Amigo Y Que Juego Cosa Meme También Amiguito No No Rankeo Yo Juego Todo Meta Y Off Meta Bueno A ver Que Hacemos Acá 1 2 El Arma No No El Riff Papá El Riff 40 Danieles 40 Danieles Danieles Cremendo Bueno Mirror Bueno No Ojo Que Me Enfrente A Casi Todos Eran Bran No Odin Chau Todo Esto Acá El Juega Bran No El Va Con Yo Voy Con Odin Full Mulgan Yo No Podría Ser Que Lo De Condido Porque Tendría Que Sigue Mase Muy Malo Y Bueno Amigo Por eso Yo no me dedico A A Hacer Top 1000 De Leyenda Juego Todo Lo Que Hay Por A ver Che Esto Con Esto Garpa No Lo 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 Dejamos Para Odin Si Cuando Es Mazos Controleros O Mirror Como Este Caso Que Es Lo Mismo Déjense Esto Funciona Muy Bien Con Esto Estrella Y Riff Y Si El Riff Lo Hace En Gran Final Super Power Acá El que Encuentra Su Versión Antes O El que Roba Más No El puede Robar Mucho Esto Robo Eso Voy a Robar Otra Porquería De Esa Bueno El tema Que acá Nos llenamos La Mano Y El Acólito No Nos Va A Servir Porque Si No Vaciamos La Mano Epa 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 ¿Qué Es Eso Enfurecer No 3 6 7 8 Me Voy A 7 Me Voy A 9 Y Me Voy A 10 Con Esto Cuidado Cuidado Porque Ahora Si Que Tal vez Lo Tenga Que Usar Ven Ya Tengo La Mano Llena 3 6 7 Me Exacto Bueno Bajo Uno De Estos Si Porque Si No Pro Pro Si Turno Que Hago 8 Cartas Ya Tengo Me Voy A 9 Con Esto Me Voy A 8 Me Voy A 10 Y Sigue Robando El Tótem No Me Va A Matar Nada Este Chabón Increíble No Sé A Qué Juega Este Chabón Bueno El Tema Que No Me Lo Mato Acólito No Me Sirve Y Qué Hago Embate Acá Y Si Tengo Que Gastar Cartas Tema 3 6 7 8 9 Y 1 10 Estamos La Misma Gente Estamos La Misma Que Antes No Se Puede Creer Mirá La Chapa Que Agarro Che Tengo Que Matar El Totem 3 6 7 8 3 6 7 8 Mirá La Chapa Que Tengo Y No Me Viene Odín Bueno Hasta Turno 8 Estábamos Bien Re Aburrido Roca Negro Bueno Acá Se Puede Complicar Entonces Ay Señor Fenley Todo Te Vino Amiguito Bueno Igual Y Yo Me Gasté Un Embate Muchacho Me Gasté Un Embate Voy a Tirar Esto Y Pero Esto Me Va a Robar Una Me Voy A Quemar Increíble Muchacho Increíble Muchacho Miren Lo que hay que hacer Lo que hay que hacer Muchacho Y no viene El amigo What Highlander Es No 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 Lleva Cartas Repetidas Oh Ahí Vino El amigo El amigo Odin 8 10 Lo Mato A Eso Creo Que Va a Haber Cosas Peores Esto Lo Vamos Ir Reparando 3 6 7 8 Creo Que Allí Estamos Bien No No Me Importa Yo Saco Ding Acá Se Gana Con Odin Muchacho Diviértete Con Tus Historias De Victoria Nada De Prisioneros Esto Se Gana Con Odin Ya Hasta Ahora Me Puedo Quema Tranquilo Sacamos Odin Quémate Tranquilo 76 Vida Tenemos Salvo Que Ponga Un Town Que Va a Ser Jodido Que Lo Que Lo Mate Ya Me Gasté Los 12 Y Eso Es Un Town No Eso Es Armadura Podría Haber Podría Haberle Dado Más Dos De Ataque Pasan Que Todo Esto Jodido Cuidado Cuidado Como Lo mato Este Ahora Tengo Que Hacer Ruido Muchacho Dos Cuatro Cinco Seis Perfecto Que tal Tremendo Muchacho Dos Partidas Con Cuarenta Y Pah Tremendo